Santander cerró el mes de febrero con un total de 10.459 nuevos contagios, con los 124 que fueron reportados este lunes por el Ministerio de Salud. Igualmente, se confirmaron siete fallecidos, cinco hombres y dos mujeres, siendo Bucaramanga la ciudad más afectada con cuatro, seguida por Barranca Bermeja, Málaga y Aratoca, con uno en cada municipio. En los 28 días de febrero murieron 337 personas por causa del virus. La gobernación, por su parte, informó que otros 470 pacientes se recuperaron para un consolidado de 271.673 en lo que va de la pandemia. Asimismo, a la fecha hay 1.927 casos activos, de los cuales 790 están en Bucaramanga, 331 en Florida Blanca, 287 en Barranca Bermeja, 108 en Piedecuesta y 85 en Girón. Por último, en el país hubo hoy 1.882 nuevos casos y 74 decesos.